Los hermanos del Rosario son 14 hermanos, hijos del señor Ramón del Rosario y de Doña Aura Almonte. Yo sé que muchos de ustedes saben que son nativos de Higüey. A pesar de que eran gente de bajos recursos económicos, esos niños vivieron una infancia súper feliz porque sus padres siempre se preocuparon de que sus hijos vivieran como la gente y también de que andaran bien vestidos. Toda la ropa que se ponían los hermanos Rosario era diseñada por su madre. Ella tenía una máquina de coser en su casa y el calzado era fabricado por su mismo padre. Don Ramón era quien hacía las sandalias y los zapatos de sus hijos. Realmente esta familia se sustentaba de un colmado o una bodega. ¿Cuántas libras de arroz había que tomar diariamente de ese colmado? De esa bodega para alimentar a tantos muchachos y además a dos adultos, ese negocio terminó quebrando. Dice Rafa Rosario que él vino a darse cuenta que era pobre después que tenía 12 años de edad. A esa edad comenzó a trabajar vendiendo dulces en la Basílica de Higüey. También vendió conconetes. Toño vendía palitos de coco, arepa, flores y después pasó a trabajar con su hermano Ramón Ulises el Mayor como ayudante de albañil. Llegaron unos días en Higüey donde las cosas se pusieron muy difíciles. El padre de todos, don Ramón, decidió irse con su familia a la Romana. Y mientras ocurría todo esto, Pepe Rosario estudiaba música, pertenecía a el coro de una iglesia. A Pepe había que llevarle la comida a esa iglesia ya que no quería salir de ahí por ningún motivo. Le gustaba demasiado la música y siempre agradecía la oportunidad que le daban de tocar algunos instrumentos. Pero después se dio cuenta que no iba a ser guitarrista y empezó a estudiar piano después que se mudaron a la Romana. Rafa le compra el primer pianito con los ahorros que tenía de lo que se ganaba vendiendo dulces en la Basílica de Higüey. Después de un tiempo, los padres de los hermanos Rosario, don Ramón y doña Aura decidieron regresar a Higüey para formarles un grupito a los muchachos. Y para ese entonces, ya Toño Rosario pertenecía a un combo y hacía el papel de cantante y Rafa Rosario era quien cargaba los instrumentos. Señores, si es importante recordar que la idea de formar este grupo de los hermanos no vino de Pepe Rosario como mucha gente cree. La idea vino del padre, de don Ramón. Él fue quien tuvo la iniciativa, agarró siete de los muchachos y arrancaron negocio por negocio en Higüey a pedir para recaudar dinero y comprar los instrumentos para formar la banda, para formar la orquesta de los hermanos Rosario. El dinero no alcanzó, solamente dio para un par de instrumentos, pero el padre de todos, don Ramón, se dirigió a la alcaldía, habló con el señor alcalde, le explicó la situación y el alcalde se puso de acuerdo con la sala capitular y le aprobaron ochocientos pesos para que compraran el resto de los instrumentos que iban a necesitar para formar la orquesta. Por eso es que yo digo, señores, que el proyecto de orquesta de los hermanos Rosario no era un proyecto solamente de una familia, sino también de una ciudad. Pepe Rosario, aunque era el menor de edad, era quien tenía más conocimiento en asuntos de música. Era el maestro. Después que compraron, que consiguieron todos los instrumentos, lo armaron en la misma casa de los hermanos Rosario, en la sala. Imagínense, esos muchachos con todos esos instrumentos nuevecitos, ensayando día por día, ahí trancados, sin participar en ninguna fiesta, en ningún evento, en nada. Se pulieron. Por eso es que cuando el país conoce a los hermanos Rosario, conoce a una orquesta con un sonido y un swing tan impresionante que la gente no se lo creía. Todo el mundo quería ver a esos siete hermanos tocar. La primera actividad que tuvieron pública estos hermanos en esta orquesta que todavía no tenía nombre, la hicieron para los empleados del ayuntamiento de Higüey. Ya Pepe Rosario le había enseñado a cada uno de sus músicos a tocar el instrumento correspondiente. Todavía no estaba integrada Francis Rosario a esta banda. Después de esta presentación, de esta fiesta, ellos se mantuvieron varios meses tocando dentro de esa ciudad. Se sentían muy felices y muy famosos. Solamente viajaban a la Romana, donde tocaban también, pero volvían a Higüey. No querían salir de ahí. Hasta que en unas fiestas patronales llegó Cheche Abreu. Fue Cheche Abreu quien le sembró la idea a esos muchachos de viajar a la capital. Dijo, no, 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 pero todo ese talento no se puede quedar aquí en el este. Ustedes tienen que ir a la capital. Se van a bañar de plata. Le dijo el señor Cheche a Pepe y a los demás hermanos. El que tuvo la última palabra fue Don Ramón. Don Ramón decide demandar a siete de sus hijos a la capital a probar suerte. Ellos llegan específicamente a los minas. Se instalan sin conocer a nadie en la capital. Llegan con muchísima comida, con pollos vivos, víveres y un sinnúmero de cosas para resistir esa batalla ahí. Hasta que apareciera algo. Tocaban gratis en muchísimos clubes, bares, discotecas. Bueno, no gratis porque se ganaban la cena. Así fue la vida de los hermanos Rosario ya en el año 1977. Después, Pepe Rosario se enteró de un negocio que había en la San Vicente de Paúl. Le dijo a Rafa y a Toño que lo acompañaran para ir a hablar con el dueño de ese local. Un local donde tocaban orquestas como las de Wilfrido Vargas, Los Hijos del Rey, Johnny Ventura, Cuco Baloy. Llegan al lugar y le dicen al dueño del negocio que ellos necesitan un chance para probar su calidad en ese negocio. El dueño del negocio le dice, pero ¿quiénes son ustedes? Yo no los conozco. Nosotros somos los HR del merengue. Y le dice al hombre, ¿cómo los HR? Sí, nosotros somos los hermanos del Rosario. El hombre se queda, dice, bueno, si es gratis que ustedes van a cantar, pues yo le doy la oportunidad. No importa. Le da el chance. Llega a la orquesta, toca en ese negocio. Y ese hombre quedó tan fascinado con la presentación de esos muchachos que le regaló 200 pesos. Después de esa presentación, Pepe se da cuenta que ese nombre no vende mucho, los HR del merengue. Y se ponen de acuerdo qué nombre le vamos a poner a la orquesta. Porque ese, los HR del merengue, no gustaba para nada, sonaba muy raro. Entonces Toño hace la sugerencia y dice, bueno, vamos a llamarnos los hermanos del Rosario. Pepe dijo, no, eso va a sonar como algo muy religioso. Y fue entonces cuando sale el padre de todos, Don Ramón, y dice, el nombre será los hermanos Rosario. Todos quedaron satisfechos y se bautizó la orquesta con ese nombre, los hermanos Rosario. Después vuelven donde ese hombre, el dueño del negocio del local de la San Vicente de Paúl, que no recuerdo el nombre. Y esta persona es quien los vincula con Don Guillermo Enríquez. Y desde ese momento empiezan los hermanos Rosario a interactuar con todas las orquestas pegadas, todas las orquestas grandes del país, a participar en fiestas importantes. Esta misma persona, Don Guillermo Enríquez, le hace las conexiones correspondientes con la disquera. Graban su primer álbum, su primer don play, como se decía, y van a televisión por primera vez. Ya tenían dos temas pegados, el tema María Guayando. Guayando, 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 Guayando. Y un tema romántico de Pepe Rosario. Se puede decir que fue Don Guillermo quien apadrinó el grupo y lo sacó a la luz pública. Cuando la gente veían a estos siete muchachos cantar, tocar, con esa nitidez y esa armonía, pues todos se quedaban con la boca abierta. Pero antes de ello llegar a la televisión, se integró una nueva artista a la banda. Nada más y nada menos que Francis Rosario. Nadie, ninguno de los hermanos, conocían las cualidades que tenía Francis Rosario como bailarina. Solamente los padres sabían que ella bailaba. Se sorprendieron todos. Y Rafa no quería que Francis formara parte de la orquesta, porque la mayoría de ellos no fue a la escuela. Rafa quería que su hermanita siguiera estudiando, pero el jefe dijo que no, que ella se iba a integrar a la banda y que tenían que aceptarla. Don Ramón, el padre. La primera presentación en televisión se la hizo Anthony Ríos. Permítan más. La primera presentación en lailtrón se va a hacer las primeras.